Este es el Libre Ricky Por ahí está el perrito Si que está allá abajo el Leonardo Y ese es el maricón del cuñado hombre Si, este es el video Si, este es de 200 Si 8 milímetros ¿Está en digital? No Es hi-fi Es hi-h Hi-h Hi-h, que es como si paseo digital Pero no es tan bueno como digital Acá se avirma Si Si Que bien Jajajajajaj Vamos Este es el cuarto de Vilma Que bien Y ese Vilma Que bien Ehh Venga, que ruido reguero Vea, que ruido reguero Soy puñetero que hace aquí todos los días Esta por ahí, no me encuentro Es la linda vecina. Esa es la casita de Vilma. Odio palitos en el medio, que no se va a la entrada, pero si hay algo así se ve. El sitio es este. No, no te preocupes. Oh, cool. No te preocupes. No te preocupes. Música ¿Qué? dice hola a la cámara cuido, cuido, cuido vamos hey hehehe ¡Gracias! 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 ¡Qué cara de felicidad tú tienes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Gracias! Me importas tú y tú y nadie más que tú Y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tus ojos negros y el canela que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú. Aquí vamos entrando. Estamos en Universal Studios Studios Universal. Y nos vamos a ir acercando hacia esta que está aquí. ¿Cuál es esa? ¿Esta es la de quién? ¿Qué diablo es eso? Este es el Raider Hall. Ya se fueron, me caso en nada. Los oigo, pero no los veo. De porquería. Chavo. ¿Qué diablo? No. ¿Qué diablo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Hola. Hola, ¿cómo está? Espera, voy antes de que este comience a jugar ahí. ¿Estás en el river? Sí. Sí, te vas a ver muchos dinosaurios. Sí. ¿Cuál es la foto? La foto es la foto. Vamos a salir del tráfico. Esto es lo que tú y mami se pierden cuando no pagan un trapo de pasaje para Disney World. Esto es el ride de Jurassic Park. El chapo va por allá porque le sale, ya tú sabes de dónde le sale, del sombrero. Y el tráfico, lo que nos queda a la gente, ya tú. Y el ritmo de Jurassic Park. Lo que nos queda a la gente. Y el ritmo de Jurassic Park. Los coltrosos en el solos son uno de los mejores seres que nunca hay. Y los coltrosos son los coltrosos. Estos son pequeños gigantes poseen no una aventura para nosotros. Los coltrosos son los coltrosas. ¡Suscríbete al canal! 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 porque voy a guardar. Pueden moverme todo el camino hacia el frente de la sala. Nuestros tecnólogos quieren responder preguntas, así que preguntan. Pueden disfrutar y disfrutar de su encuentro de triceratops. No les pude dar el final de Jurassic Park del Ride porque era un risco morir para abajo y daba miedo. Y me iba a tumbar la cámara. Más información, amigos, ya están viendo Jurassic Park. Aquí ves Jurassic Park. La cifra, la cifra. La cifra. Tens. Tens. Tenemos un marco de rosa. Tens. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y para el sonido en aquel tiempo se ponían estos LPs que están aquí, daban para 20 me cago en la madre del chamanguito que acaba de salir de aquí ay padre chapo no suena así era como si hubiese escuchado el sonido en el cine a principios de los años no me acuerdo las actrices que estaban pegas en ese tiempo Mary Astor en su casa las conocen a todas si es que existe la casa y algún descendiente y otro de los LPs bien bonito, que lindo un teléfono de de los años 20, micrófono 787 me estoy tocando sin batería we're sorry, the number you dialed is either incomplete or not valid please dial the number again now and include the complete area code and telephone number ok thank you, please hold for operator assistance thank you, how may I help you hi, I would like to make a collect call to 787-757-7352 ok Rosalie espérate más como siempre en casa de Rosalie pues no contestan si, espera de esperarse mhm chica, mom, cógelo go into there, Rosalie, sorry, you want to call later? ok, no, I'll quit, thanks anyway alright, sure uh, look folks, excuse my appearance uh, they didn't really have time to change backstage you think that I was so, uh, wrapped up wrapped up oh, it's the president of the Hair Bumperman don't worry about it, watch it, watch it, watch it, watch it the Wolfman hey, Wolfman, look it oh, hold up to your next, ladies it's the Prince of Darkness the King of the esta que ven aquí es la casa de Tatu y Patsy la famosa casa que les he comentado miren que maravillosa, que bella vamos a ver si podemos ir por aquí los ahora no se encuentran porque están en su casa de Puerto Rico y les quiero demostrar este es, estamos subiendo por el primer piso de la fabulosa mansión de los Risaldi como pueden ver aquí esta es la fabulosa mesa la fabulosa cocina la fabulosa sala y esto si vemos por aquí el fabuloso baño aquí fue donde Chapo y yo nos quedamos cuando nos casamos ajá no prende y nunca aprendí como era que se prendía este es el otro cuarto aquí fue donde Carlos y Alejandra se quedaron Carlos cuando eran novios miren esta es la fabulosa mansión ahorita les digo el como es el primer piso espérate stop pues esta parte de abajo de la casa es un cuarto de de película es como un mini cine aquí está la máquina de popcorn aquí está Mel Gibson parte de la familia la foto esto es y ellos hicieron aquí un cuartito bien fabuloso de ejercicio bien chévere esto yo no sé qué es este es el perro ¿cómo se llama este perro? Cleo este es Cleo una lab muy bonita presentando la casa bueno esta es la casa de Pedro Lizardi esa es la de huéspedes esta es la casa de tatuipas y sufran miren todo esto esto son esculturas esta es la parte de al frente de la casa este es el puntón de entrada tiene la L y todo esto todo esto todo esto todo esto todo esa es la casita de huéspedes todo esto todo esto hasta atrás que tiene un gate para para nadar todo esto es la caseta de tatuipas y vamos a verla por dentro miren que linda esta escultura no pude entrar por la parte de la entrada esto es para que vean esta gente de las que le estoy mencionando que son dueños de esta casa son gente bien down to earth gente lo más humilde que hay y mira eso es para que para que el que diga que en este mundo todas las cosas buenas se consiguen por por suerte lo cual es una falacia si tú te pones a moverte y a trabajar duro tú puedes conseguir lo mismo no tienes ni hasta que ser un un PhD ni un doctor ni pamplina como les había comentado ellos tienen dos nenes hermosos ahora están las regaderitas estas mojando tienen par de culebras perros gatos y allá al fondo allá al fondo si es que no me pican las chavas culebras ni me mojo por allá atrás hay un gate para para correr yesky y todo eso estamos entrando por la cocina esta es la salita de la cocina este es manrique este es kiki mira que grande está ahí pegado al televisor a los porter ya un chinero la cama esta es la cocina este es chapo este es Vilma esta es esta es la cocina ese es Tony el tigre este que está aquí mire este es como se llama el gato ese ese es el comerciando y ese es Leo Loki se llama Loki Loki que lindo mousse 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 esta es la entrada principal por la que no pude entrar este es el comedor de la casa un telescopio más cuadros los periquitos de de Amanda esa es la nena de Tato y Patsy y por esta fabulosa casa miren que lindo este es un dibujito de los nenos miren que chulo una foto de los nenes pintura 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 más pintura yadro mira eso no tienen yadro yadro más yadro quieren ver más yadro mira más yadro y si se cansaron de ver yadro aquí hay más yadro todavía miren todo eso miren eso quieren ver yadro ahí tienen yadro hasta la muerte vamos a ver los fabulosos cuartos esto es más yadro estos son los cuartos del piso de abajo cuarto de huéspedes más cuartos de huéspedes creo que la abuelita bien bonita es otro cuarto de huéspedes ya cual vamos ya llevamos cuatro cuartos de huéspedes estoy dando a las cosas muy rápido porque la verdad es que si me pongo a detenerme en cada uno de los trabajos que tiene esta gente me muero querían ver más yadro miren más yadro si lleva right titi lidia tiene esto miren y este este no es una copia esto es un original de botello prueba de autor esto va de billetes con cojones antes y este es parte del ala de la casa donde está el cuarto de los nenes otra escultura más cara por supuesto este es el cuarto de la nena miren que hermoso que bello voy muy rápido esto tiene baño y ella tiene un montón de cosas que ni me voy a detener porque la cinta se me está acabando este es el cuarto del nene el baño del nene este es el cuarto del nene que parece que no tiene luz muy lindo si se pudiera ver estaría bien nice este déjame ver si los logro tomar no no se ven tatu y patsy tatu y patsy video video más cuadros otra mesa más otra cocina más esta gente no se cansa de tener tantas cocinas y tanta casa bueno este es el londry miren que lindo con otra área más estas son más fotos y más mirando la casa desde acá abajo esto no se ve casi este es el cuartito de tatu y patsy si se pudiera ver en su totalidad ve este es el cuartito con su bañito que por cierto es bien chiquitito el baño miren la bañerita más fotos y les voy a presentar a tatu y a patsy este es tatu este es patsy como quisieran ponerse ahora mismo este va a ser el nuevo yate de don tatu y doña patsy que no duro que se lo van a conseguir este es el trono de los lizaldi hermoso para coger ideas 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 este es el balcón del cuarto de los lizaldi y esto que ven aquí abajo es la piscina de los lizaldi todo con sus matas matitas ahora lo que les iba a enseñar más allá abajo por aquí no es que se entre es por un lado que ellos tienen yo no me acuerdo bien claro verdad que cabrón está ese y abajo hay un villal bus bus y ese es bus bus y ese es el gato que lindo se parece a mi gata miren que lindo más pintura más pintura que es esto un irisarri aquí hay un irisarri allá abajo hay otro irisarri más allá hay otro irisarri don quijote yo se los enseñe casa y aquí volvemos de nuevo el video y estamos en el área de la piscina que no me caiga más allá abajo tienen un villal y se acabó el video la cinta fue que se acabó es que hay un poquito más y se acabó los dejamos con esto en mente mientras yo me voy a tirar y como dice Alexis el agua está de me voy a recoger la toma no 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 vente Vicky mira que lindo pinta Tiki mira que te hice todo tape ends soon yo creo que ya se paró es el Vicky y baby brother es el Vicky y baby brother es el Vicky y baby brother si ahora existe la sombra esta que estaba que está hacia ellos verdad si digo perdóname la sombra no no